Música Estamos aquí en el Teatro Mercedes Sosa y estamos con una persona muy, muy especial yo, la verdad, estoy muy emocionado porque estoy con Sergio Cortés ¿Es cierto que vos eras doble de Michael Jackson? Sí, yo he hecho... yo empecé hace muchos años empecé en el año 87 yo tenía 16 años y todo comenzó por mi imagen mi rostro la similitud con él entonces me vi un periodista cuando venía de estudiar y me dijo, te hago un reportaje porque te pareces mucho te caracterizas como él y bueno, me hice el reportaje me pareció interesante y a las dos semanas contactaron conmigo unos suizos que promocionaban perfume Michael Jackson para dar la imagen de Michael para el perfume y una cosa ya me llevó a la otra y a lo largo de este tiempo de estos años y en alguna ocasión hice cosas para él de trabajos como doble una fue cuando él se casó con Lisa Marie Presley en el año 94 y me contrataron para despistar a la prensa mientras que él se casaba tranquilamente en Puerto Rico yo estaba haciendo un desfile con 80 motos Harley-Davidson coches patrulla helicópteros saludando por las calles para despistar a toda la prensa internacional ¿te gusta Argentina? me encanta Argentina venimos con nuestro espectáculo que además yo cada vez vine el año pasado a presentarlo y volvemos ahora con un concierto en vivo con músicos fantásticos bailarines es un concierto totalmente cantamos todo en vivo y muy felices de estar aquí de nuevo porque el público argentino las personas son muy lo que yo digo son muy 100% emocionales os mostráis como sentís y eso es buenísimo es buenísimo a mí me tocó ver un espectáculo de Michael Jackson en Brasil había un chico que era muy bueno en un hotel de Brasil y cuando le metía la caminata lunar yo gritaba como si estuviera en la cancha como si estuviera ves lo estabas viviendo al 100% sí, sí, sí gritaba ¡uh! decía es una cosa de loco y al último es argentino exactamente que lo está viviendo al 100% pues eso es muy bueno ¿cómo arranca tu amor por Michael Jackson? vos desde chico ya lo escuchabas de siempre de siempre a mí me 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 cautivó la música de él y de siempre la he tenido la he sentido en familia la he sentido en mí en mi casa y en mi vida yo creo que todos tenemos un poco de eso ¿no? con Michael va por lo menos hablo desde mi lugar sí, yo creo que sí él es una persona que yo pienso que ha sido tan importante en la música en el videoclip en la puesta en escena con coreografías con tanto o sea él ha sido como un elegido para hacer un desarrollo de todo todo de todos de todos los shows los videoclips hay un antes y un después de thriller me parece que hay un antes y un después con esta cosa de la presentación ha sido algo que partió la cabeza le partió la cabeza a todo el mundo hacerlo en esa época porque iba adelantado a su tiempo yo pienso que sí porque iba adelantado siempre somos todos fanáticos de Michael Jackson y hoy yo te quiero mostrar ¿sí? vale yo creo que hay diferentes niveles de fanatismo vos sos el nivel uno nivel Dios digamos y después venimos otros niveles donde no es mi fuerte el baile pero yo creo que estoy bastante bien vos me puedes tirar un tip bueno, claro porque a ver tú si lo sientes venga adelante te tienes que atrever mira te voy a mostrar yo hago un personaje acá en Tucumán que se llama el oficial gordillo es un policía que su uniforme fue mutando mira, marca esto pero entonces a lo Michael Jackson o sea ya no, mira en vez de tener el guante tengo la visera mira mandame mandame ves, mira y hoy en una ocasión especial mando zapatillas cómodas bien ahora yo voy a hablar un tema musical este me gusta y después hay uno que también una cosa como ese no me sale bien pero para mira el giro mira el giro mira mierda para corta cómo vamos hasta ahí tienes tu estilo claro estás muy bien son muy buenos un estilo muy simpático este hombre mira todo lo que ha hecho aguanta ahí va primero voy a tirar todo y después hacemos caminata va hago todo ah este también me sale mira ahí va ahí va ahí va la camina aplausos con mucho estilo mucho estilo muy bien estoy bien un taje del 1 al 10 del 1 al 10 sí cómo estoy del 1 al 10 sí del 1 al 10 del 1 al 10 muy buena actitud actitud mata talento ya está actitud 10 sergio antes de que nos despidamos domingo 18 de junio a las 8 de la noche aquí en el teatro Mercedes Sosa del Tucumán así es hacemos aquí el concierto en vivo en vivo todo en vivo la banda en vivo todo qué hermoso lluvia te juro sí claro sí claro y el lunes estarás en el lunes en Salta estoy en el teatro provincial perfecto genio muchísimas gracias venga gracias a ti es un placer genio gracias estuvimos con Sergio Cortés tributo a Michael Jackson no se lo pueden perder el domingo 18 en Tucumán en el Mercedes Sosa y el lunes 19 en Salta sos un ídolo gracias 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 Gracias.